bienvenidos a zorrilla radio el programa que grabamos a diario emmanuel zorrilla chris stoneham y yo sergio rocanlover acompañando tus días juntos somos los expertos en nada que hablan de todo que hablan de todo y es buenísima esa serie como les he dicho es algo que se va cocinando lento es como ver el cómic de walking dead bueno no es que muchos capítulos tremendos desde tristes hasta reflexivos ese capítulo se me hizo muy triste porque la gatita rosa ex novia de bowjack trabaja en el marketing no sé cómo es manager no en fin de bowjack y de muchos otros bueno dejó de ser de bowjack porque ya estaba harta de él y fueron novios les digo este ese día en ese capítulo es muy estresante porque ya pasa cosas tremendas o sea es un capítulo que se divide digamos en el pasado y en el futuro no ves lo que está viviendo princes caroline se llama y lo que y de repente como que corte y ves a una gatita este pequeña en un salón de clases en el futuro dando una clase no y la maestra bueno hoy les toca exponer sobre su tatara abuela y dice ah mi tatara abuela se llamaba pasa la gatita no princess caroline y ya empieza a hablar de ella no ella era muy trabajadora era muy buena siempre solía este salir adelante en los problemas y así empieza a contar muchas cosas no este muestra por ejemplo un collar que tiene en forma de triángulo dorado dice este lo heredé de ella ella lo heredó de su mamá y su mamá lo heredó de su mamá y así yo lo heredé ella lo heredó a mi abuela y luego a mi bisabuela y luego a mi abuela y luego a mi mamá y ahorita yo lo tengo entonces es una reliquia familiar y entonces siempre y así no empecé a hablar de ella no de princesa caroline luego cortea digamos el presente donde está princesa caroline teniendo su día y es un día muy fuerte porque ella empieza un negocio y el negocio falla no se los puedo contar muy a fondo porque como les digo es una historia que se va construyendo después de muchos capítulos no entonces tienes que verlo para entenderlo tal cual pero si su empresa falla le cierran unos contratos no entonces mal 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 la pasa mal luego tiene un novio un novio que de hecho es judío y es un ratón entonces entre familias no se quieren bueno la familia de de él la ve así como porque tu novia es una gata no ya sabes no tiene humor negro y tiene cosas así la serie más son judíos y cosas no ella trata de agradarles pero no lo logra ella trata de ser buena pero no puede entonces la pasa mal siente que no puede ella está embarazada ella intenta embarazarse porque tiene como 35 años y su sueño es tener un hijo pero no lo ha tenido porque es adicta al trabajo entonces bueno ella intenta con su novio ratón de hecho planean casarse vivir juntos etcétera pero se adelantan las cosas ya ven como todo se mueve de repente entonces ellos quieren tener un hijo pero no pueden y lo intentan y lo intentan y usan aplicaciones en este momento tus óvulos están más firmes que nunca más fértiles tienes que tener relaciones ya entonces con su novio dice sabes que este es el momento hay un momento en el que están en un taxi y lo hacen y así lo intentan y lo intentan una tras otra van varios capítulos que lo ves que lo están intentando no pueden en este capítulo ella es embaraza y a las dos semanas o algo así tiene un aborto entonces lo sufre mucho es un momento muy triste y va al médico con su novio y su novio dice bueno pero lo seguiremos intentando y no se que y ella dice si y el médico le dice sabes que no recomiendo que ya no lo intenten no puedes tener hijos y dice claro que si si puedo soy una mujer fuerte y esto y lo otro además un aborto no pasa nada dice si pero no es el primer aborto que tienes y ya bueno no tuve uno hace 5 años con otro novio y dice pero no nada más ese tuviste otro en total ella dice bueno he tenido en total 4 abortos con diferentes parejas a lo largo de toda mi vida pero eso no significa que voy a seguir abortando entonces quedan así como o sea tu cuerpo tu matriz no está suficiente no está no es apta para tener un hijo entonces ahí caen en la cuenta entonces después de muchos capítulos en los que tú ves que ella tiene mucha ilusión de tener un hijo lo intenta etcétera pues no o sea dices chas ahí es cuando te das cuenta que no o sea ella se quiere creer una mentira no cree que puede porque ella como les digo es muy fuerte etcétera pero no puede entonces en este capítulo pues se ve revelado este secreto ya ella con otros novios con otras parejas de hecho tuvo un novio con el que duró mucho y tronaron y fue muy triste y todo bueno una razón fue esa de que no podían tener hijos entonces ella se siente muy muy frustrada muy triste tiene una pelea con su novio de hecho él es súper bueno es de hecho yo creo que es el hombre más bueno de toda la serie la comprende y le da espacio ella decide irse a su departamento que tenía cuando estaba soltera empezar a tomar whisky es ahí cuando le habla Bojack entonces Bojack va conduciendo él también va sufriendo una situación fuerte va conduciendo en el auto y tiene sus manos libres y le empieza a contar cosas ah de hecho ese día se le rompe su collar este que tiene de oro el triangulito y lo lleva a arreglar cuando lo lleva a arreglar le dicen ah le dicen oye pues nada más fúndelo o sea pégalo dicen oye pero no esto es plástico nada más está pintado de dorado ni siquiera es este es bañado en oro es solo plástico negro este con pintura dorada entonces pues te va a salir muy caro mejor cómprale una cadena nueva entonces ella para ella es un shock porque dice es que esto siempre ha estado en mi familia durante siempre o sea desde generación en generación y yo lo quería heredar a mis hijos que pues no tengo y y es una reliquia y ahora resulta que no es de oro es plástico o sea también es algo muy triste para ella le pasan muchas cosas y como les digo y todo esto corte con la parte donde está su su tataranieta platicando y entonces ella vivió un día esta situación pero la supo llevar y salió delante y así siempre fue la inspiración de la familia entonces habla muy bien de ella entonces tú como que todo el capítulo estás viendo cosas tristes de ella momentos feos y dices ay no manches ya pobre princesa caroline te da pues sí te da lástima pero ves en contraste cuando su tataranieta está dando la clase y dices bueno por lo menos sabes que que todo va a terminar bien ¿no? por eso está su tataranieta platicando esto ¿no? porque además la tataranieta es tierna es dulce te ríes ¿no? cuando cuenta cosas muy padre ¿no? y al final del capítulo ves esa escena donde ella ya está platicando con Bojack y le dice ¿sabes? ¿qué hago cuando me siento triste? y Bojack le dice ¿pues qué? dice pues me imagino en mi cabeza que está mi tataranieta en el futuro pues hablando de mí y contando lo buena que soy y todas las cosas que logré y salí adelante y etc y etc ¿no? y dice y sé que todo se va a resolver porque si no ¿cómo estaría mi tataranieta hablando de mí? ¿no? y entonces Bojack se queda callado ¿no? es cuando entras en shock y dices no manches entonces ¿cómo? entonces Bojack le dice oye pero pues no es real y ella dice lo sé pero me hace sentir bien ese pensamiento se queda así mucho un minuto de silencio ella viendo hacia la luna y se acaba el capítulo o sea ¡pum! es una bomba porque entonces te das cuenta que la tataranieta no existe ni existió ni siquiera va a existir porque ella ni puede tener hijos fue un placebo como ella decía momentos escenas para que tú te sintieras un poquito bien y tuvieras esperanza pero no no la hay entonces realmente es muy triste demasiado triste hasta te dan ganas de llorar cuando ves ese capítulo es como de la tercera temporada creo cuarta no me acuerdo dices no manches pobre pobre princes Caroline realmente le fue en la pata ella siempre es una mujer dura sale adelante etcétera pero ese día le va muy mal y le pasan muchas cosas en todo el día y ya entonces termina de esta manera y dices no manches entonces lo que ya o sea fue reconfortante pensar en eso pero realmente no va a pasar fue ficticio no lo que vimos de su tataranita es solamente lo que ella está imaginando no no va a pasar entonces no se va a resolver entonces en fin es un capítulo que te explota la cabeza entonces no manches muy buen capítulo y ella es un personaje de muchos de Bojack Horseman el protagonista obviamente es Bojack y la serie gira alrededor de él de lo que le pasa a él y pues a sus amigos o familiares o contactos uno de ellos es ella princes Caroline y la serie Gracias por ver el video.